Hola, buenos días amigos, soy Clara, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Odyssey y vamos a continuar, en el primer episodio ya vimos un poco de qué va este juego conocimos a Chin y hoy vamos a hablar con su jefe para que le deje libre y se pueda venir con nosotros a ver unas buenas aventuras así que como he dicho esto, vamos con el vídeo aquí estamos en nuestra habitación del hostal este vamos a hablar con Chin, creo que tiene que estar, no, no está por aquí ahí está el Honkrow, oh Adet, buenos días buenos días, el caballero ha venido Chin, hace nada, te está esperando fuera recuerdas lo que te dije anoche, ¿verdad? ten cuidado y no te confíes, si ocurriese algo, bueno esperemos que no ocurra, buena suerte vamos a hablar con Chin Odet, buenos días, ¿qué tal estás? ¿notas eso? es la libertad y los Pokémon incivilizados que van a querer matarnos mientras exploramos la región pero eso no viene al caso ahora, lo primero de todo es ir a arreglar las cosas con Glear y a rescindir su contrato vale, voy a seguirla porque no sé dónde es realmente ¿es por arriba? ¿estás aquí Chin? es que no sé si es por aquí, no sé dónde es vale, está ahí Chin uh, uh, gente, cuidado oh, Glear vaya vaya, 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 Chin, pequeño Chin me alegra que hoy llegues tan pronto supongo que empezarás a trabajar de más por el tesoro que perdiste ayer, ¿no? ¿y tú quién eres? no te había visto nunca, una forastera quizás si vienes a buscar empleo, me halagas pero no podría firmar un contrato contigo, joven necesitas ser de tipo agua y estar evolucionado Chin, aquí es la ascripción Glear me gustaría hablar contigo, es sobre nuestro contrato por supuesto, es lógico este día iba a llegar ¿quieres anularlo, no? sí, ¿no te molesta? para nada para eso se hicieron los contratos, pequeño Chin lo entiendo quieres expandir aletas y yo te estaba tratando un poco duro últimamente pero no te preocupes por nada esto será muy sencillo de tratar pasa, pasa conmigo al almacén allí podremos hablar sobre la cancelación aunque me temo que tu amiga tendrá que esperar fuera los contratos son cosa de dos, ya sabes creo que va a ocurrir algo malo parece que se lo ha tomado bien no, me alegra que todo haya salido a pedir de boca espérame aquí, vuelvo enseguida vale, vamos para allá, vamos a esperar y creo que este es el gorila que tiene, Gurato lo siento, Odis ya ha salido al jefe no te preocupes, Chin va a estar bien Glear simplemente va a coger el tema de rescindir el contrato un poco con pinzas jeje, le va a hacer tenazas y le va a reventar jaja, dudo que Glear permita a Chin salir sin un reguño de ahí el griete del mar jaja, sin duda se merece su apodo así Chin aprenderá un cofre, se está tranquila, bien hay que abrir todos los cofres que podamos se abre aquí con Lumbrano, jaja, sabía que iba a haber Gresca no sé qué haces asociándote con él, Forastera pero de planta a planta vas a acabar mal ya me entiendes ok, y aquí está la movida hostión quieta ahí Odis, sé lo que estás pensando pero no puedo dejarte entrar Glear sabe lo que se hace piensas enfrentarte a nosotros acaso pretendes acabar varada en la orilla de nuevo Glear nos dijo que una extranjera podría venir a causar problemas esto a mí te va y te viene que atrás Odis o lo que pasa en este almacén te parecerá poco comparado con lo que te pasará a ti si intentas intervenir, ya me entiendes que hay que entender, que viene con nosotros Hunchcrow, viene ahí está veo que llego justo a tiempo sabía que algo iba mal tardabais demasiado en aparecer para despediros Chin no se hubiera olvidado de algo así ese no es, ya me entiendes va, es solo un viejo Hunchcrow y nosotros somos tres mi puño y hielo acabará con él toma, remolino, toma por culo ¿pero qué? lo ha mandado por los seres este tipo da miedo mirad dónde está vea por Chin, Odette yo me ocupo de esta chusma tenéis razón por supuesto vale, pues vamos a luchar contra Kingler, creo no sé si es un crabio o un Kingler la pregunta es cuán viejo espero que sepáis lo que estáis haciendo porque si no os largáis ahora mismo os voy a dejar como mi amigo Zino cuando le demostré que soy el tapa más pelo del que conseguí limpiar ok, traumatizados de por vida bueno, está pegando, sí está dando fuerte Kingler eso es todo ay mi ching, cómo va a salir al mundo así no ves que eres un debilucho no ves que no sirves para nada o mira todos es un Pokémon de agua ¿qué le tiene miedo al mar? ¿qué lugar espera tener alguien como tú en esta sociedad? de verdad, no se me aprecia lo suficiente por mi trabajo ¿te das cuenta de lo que hago? estoy haciendo un servicio social yo saco la basura de nuestras calles y le doy un propósito un rol que cumplir soy yo el que mantiene toda otoña a flote con mi operación es gracias a mí que esta ciudad no está infestada de indesables y Pokémon salvajes no me olvides, ching yo te hice el regalo más valioso cuando no tenías nada algo a lo que aferrarte un día a día gracias a mí estás vivo hoy y ahora me dices que quieres romper el contrato por favor, vas a hacerme llorar Glear, sí, sí, señor por favor, pare ching, mi ching créeme, esto me duele más a mí que a ti ¿y tú qué quieres? ching, y yo solo estamos conversando como buenos Pokémon civilizados Odette, lo siento pero Glear tiene razón necesito esto soy débil y estoy solo le necesito al final esto es lo mejor para mí así que por favor déjame, vete márchate no, quiero pelear contra él evidentemente ay, me ha golpeado ¿a qué ha venido eso? no estás solo Odette no, no estoy solo está diciendo que lucharías a mi lado de verdad de la buena yo nunca esto, ja ya no estoy seguro de nada pero creo que esperaba oír esas palabras llevo mucho tiempo esperándolas Odette gracias Glear, tienes razón no soy más que un inútil debilucho si estoy solo jamás podré vencerte si estoy solo Odette, por favor lucha conmigo ayúdame a liberarme de esos grilletes grilletes el grillete del mar vaya, ¿será que es el último Pokémon cuerdo que queda en el mundo? lo que vosotros necesitáis escoria es una luz que dé dirección y sentido a vuestras patéticas vidas y una fuerza superior evolucionada que os mantenga a salvo lejos de los peligros del exterior así es en cierto modo yo soy tu dios chin y ahora conocéis mi furia vale, batalla doble contra Kingler no debería ser muy complicado aunque seguramente sea más fuerte que nosotros pero yo soy tipo planta y chin es tipo eléctrico o sea que podremos contra él vamos a usar paralizador de momento ahí está contra Glear y chin vale, tiene onda trueno para paralizar también pero creo que vamos a tirar de impact trueno guerra metal vale, es muy efectivo así que perfecto impact trueno le tiene que quitar bastante vale, le quita y paralizador y paralizamos a Glear bien ahora tiramos de hoja mágica que le va a hacer bastante daño y con este vamos con impact trueno super suyo creo que es para velocidad vale, super efectivo hoja mágica le voy a quitar un huevo más bien, bastante vida y paralizado vale, lo hemos hecho bien aquí seguimos con hoja mágica y con impact trueno impact trueno y creo que este hoja mágica le debe de matar casi, casi agarre, cuidado me has jolobado tú vale, no pasa nada porque ahora un absorber y bueno directamente creo que impact trueno le mata vale, Glear eliminadísimo Odeth se hace más fuerte vale, bien Odeth quiere aprender el movimiento luz lunar hombre, pues igual sí, eh es tipo normal restora PS del usuario la cantidad de pared según el tiempo que haga vale, lo voy a quitar por absorber probablemente quita 40 esto quita 60 y no falla así que voy a quitarlo por absorber y así podemos recuperar vida y es bastante interesante eso vale, Odeth sin nada, bastante es su rango, eh bien se hace más fuerte se hace más fuerte y movimiento carga carga me gusta super suyo único puede confundir y un atreno paraliza así que vamos a poner burbuja impact trueno y carga lo que hace es que recarga y el siguiente movimiento es más fuerte a mí es un vez más especial lo vamos a quitar por supersónico yo creo y puff ha aprendido carga más fuerte todavía bien, vale ha subido creo que cuatro niveletes ostionazo a Kingler no podéis estoy evolucionado unos Pokémon como vosotros jamás podrán vencer eh, creo que sí se ha desmayado un momento significa eso que lo hemos conseguido y esto de aquí es mi contrato romper el contrato en mil pedazos consideremos considéreme despedido señor nuclear hasta nookie ha sido intenso ¿no crees? Odette nunca podría haber hecho sin ti por favor tienes que dejar que esa tu vida es verdad que un poco inútil sí que soy y que nunca me he alejado de la pradera pero quiero no, no se te ha dado algo que quiera necesito hacer algo y ahora mismo quiero salir a explorar este mundo contigo aunque tiene que primar la seguridad ¿vale? nada de meternos en los innecesarios que no somos Pokémon incivilizados pero ¿en dónde te estás metiendo, Chin? ay, me acaba arrepintiéndome de esto pero supongo que también puedo permitir arrepentirme de vez en cuando ¿habéis acabado ya? perfecto, bien, sí veo que Claire se ha llevado una buena tunda jaja me encanta pequeña Odis no sabes cuánto llevaba esperando que ha pasado algo así en fin, será mejor que nos vayamos antes de que despierte ¿no creéis? ven, os merecéis un trago cuidado con los cuerpos que no queremos que nadie se quiga al mar oye, Honkrow ¿podéis decirme una cosa? claro, lo que sea mi buen amigo porque está el puerto lleno de Pokémon incoherentes quien sabe me temo que nunca desciproaremos ese misterio la verdad es que vivimos tiempos muy peligrosos bueno, Honkrow es un pepino de Pokémon la verdad bien, esto es todo lo que puedo daros os deseo mucha suerte en vuestro viaje jóvenes se está tranquila vale y hierba violeta bien revivir bien y tomad esto también os puede sacar además de un aprieto vallas variadas y para vuestra pequeña nófraga tengo algo muy especial contrato Pokémon oh, vale se trata de un contrato básico no vayáis a perderlo si lo firmáis podréis demostrar vuestro lazo al mundo además no dudéis en ser solo a los Pokémon salvajes si queréis que alguno se una a vuestra compañía tendréis que convencerlo para que firme por supuesto y no, no vale usar la fuerza bruta así no haréis ningún amigo probad a hablar con ellos anda en el fondo son como nosotros solo están perdidos si les entendéis la mano con sinceridad estoy seguro que podéis llegar a un acuerdo perdidos, eh muchas gracias por todo lo que has hecho por mí no sé dónde estaría yo ahora que donase por ti Honkrow por favor, Shin no digáis más al fin y al cabo eres mi mejor cliente ¿sabes? lista para partir Odete o si veis a un Pokémon llamado Zino saludadad de mi parte estoy seguro de que os ayudará en vuestro viaje eso haremos gracias de nuevo Honkrow vale pues hemos salido qué emoción estamos a punto de marcar nuestro viaje estoy nervioso pero estaré bien te lo prometo será peligroso si fuera pero sé que no estoy solo así que no tengo nada que temer ¿verdad que no? eso es que empiece el tranquilo paseo por el bosque mejor recuerda caminos existen por una razón y esa razón es para seguir de ellos por favor hagas lo que hagas intenta que no me maten vale pues vamos a ver un momento la mochila a ver qué tenemos ya pero al menos día de pago creo que se lo voy a dar a Shin para conseguir monedas puede con día de pago y le quitamos directamente onda trueno porque paralizo ya con paralizador y ya está necesito día de pago y no sé si vale para ganar monedas necesito monedas buena tenemos varias vallas hoy puede llevarlo a usarla para recuperar parálisis sueño envenenamiento quemaduras descongelarse la valla cidra la caro debilita de ataques super eficaces vale más tesoro nada jota batalla nada contrato Pokémon vale documento firmado entre dos partes de mutuo acuerdo mientras los lleves podrá convencer a otro Pokémon para unirse no puedo usar vale guardar y Pokémon Pokémon son los que tenemos o de Tichín están pochetes así que vamos a ir con lo que hay y vamos a ir al camino bueno realmente a ver ¿a dónde es Chris que va? vaya toalla así que el recojo de China firmando un contrato contigo hecha bala ya los vais por explorar me encanta sí señor eso es lo que la juventud debería estar haciendo sabéis que tengo tenéis todo mi apoyo estoy con vosotros al 100 no al 200% vaya perdón me he emocionado demasiado pero en serio si alguna vez os sentís alicaídos durante el viaje pensad que ya tenéis un fan aquí en la vieja otoña el mejor fan yo vale pues vamos para acá vamos a investigar este es agua agua volador este me puede venir bien eh eh pfff Tepig y Sentence impiden el paso vale quiero Tepig ve a ver si puedo hacer contrato con la G y dije con qué negociar voy a negociar con Tepig ¿me hablas a mí? sí supongo que puedes valer verás es mi sueño viajar por el mundo recolectando un aren con los pokémon más maravillosos existentes no parece gran cosa pero por qué no veamos si eres digno de formar parte de mi aren hay una fiesta cerca pero no han querido invitarme porque dicen que saben ¿cómo me pongo? ¿hace tan invitado? ¿sí? yo también quería ir tienes muy mala cara ¿sabes? tomando un caramelo aceptar odio y se come el caramelo su ardor le quema la lengua uy lo siento debo haberte dado el picante por error jeje y me han quemado la verdad es que últimamente el ambiente está un poco cargado esa niblia tan siniestra que se ve me da escalofríos ¿a ti no? sí ah justamente vamos quedémonos un poco más juntos hasta que pase el espectro de este ambiente natural no sabía qué esperar de ti pero esperaba más lo siento cariño pero me temo que no me hace sentir nada vale o sea que tengo que hablar póngalo otra vez vale tienes que dejarme las tubas o has que resumen mi corazón que bueno me encuentro últimamente ojalá tenga algo del botiquín a mano buscar algo vaya gracias has entregado ser tranquila te bien bien hay una fiesta cerca pero no han querido invitarme porque dicen que saben cómo me pongo ¿te han invitado? no hemos sido desde teñados por la sociedad que podrá ser esto sino el destino estoy en quebra dame 179 dólares si me lo pienso no tengo menú arracana mis latidos reverberan como tambores escribiré junto a ti la pica de mi alma ¿quieres darle un mod a Tevig? sí le voy a llamar no sé cómo llamarle Tev como Chin se llama Chinchove Chin Tev Tev le voy a llamar Tev venga Tev Tev ganó 31 de experiencia Chin ganó 36% de experiencia el resto del equipo ganó experiencia vale pues tenemos un nuevo bicho o sea podemos contratar todo el rato que queramos vale Tev es tipo fuego ¿verdad? si mal no recuerdo vale tipo fuego bien reduce el poder de los ataques tipo fuego y hielo placa jalático y asco así tenemos 3 Pokémon bastante interesante porque tenemos planta tenemos agua rayo y tenemos bueno agua eléctrico y tenemos un tipo fuego además creo que es un starter voy a pillar esto la seta tranquila y lo que voy a hacer es curarme la quemazón mochila voy a tirar de valla esto no lo había visto yo real plata valorada raíz de usar y tirar que es un ataque especial vale voy a usar una hierba no de estas no una valla quemadura usar con odete vale está vamos bien la verdad y tiramos para arriba una roca me puede venir bien por qué no vamos a pillar estoy a pillar también de momento hoy hemos hecho lo de el contrato con con el kingler voy a pillar a este a lo mejor viene con un combaero que nos viene bien viene por un boss yo creo con qué negociar mierda he dado al otro quita ese papalejo de mi vista niña ni siquiera he tenido mis anteojos no sabéis que en mala educación saltará bien mientras se pelea esta juventud espera que te agarre ya puede ir pidiendo disculpas oye te apetece discutir nuestra cadena triofónica no por favor entusiasmo de tus palabras me habla directo al corazón sabes estoy haciendo ejercicios para contener mi rabia por ejemplo ahora mismo suelo quitar tres pepe al azar cuando me enfado quieres platicar conmigo no aburrida la verdad es que últimamente el ambiente está muy cargado es el lugar tan siniestra que se ve me das cargos fríos a ti no no va si no puedes sentir los sólidos opciones o estás ciego o eres una ingenua tengo curiosidad cuánto me valoras respecto a tus amigos ya sé quiero que ordenes a tu compañero bien bien has pasado la prueba parece que al menos tienes por costumbre tratar bien a tus amigos oh la amistad es algo maravilloso a veces veo a vosotros que vivís en las casas y en vuestra sociedad y me entra la curiosidad ¿crees que encajaría allí? sí de verdad pero no eres tan distinto a mí no entiendo qué es lo que nos diferencia lo que faltaba los niños de hoy no tenéis respeto alguno todo el día con las exploraciones y unos comaditos un buen bamporro te mereces vaya lo hemos hecho mal entonces vale vamos a tirar ácido y Chin va a hacer burbuja bueno esa burbuja hace daño a los dos y ácido hace daño a los dos también hace daño a los dos también de lujo vale o sea tengo ácido y burbuja que hace doble me parece genial porque se toca a los dos me interplata poco y esto vale no es muy efectivo pero tú sí súper efectivo bien va es tipo roca con lo cual me estoy cando sordo este se ha hecho más fuerte también sube nivel los otros aprende bostezo bien tiramos de hoja mágica y de burbuja fuera súper efectivo vale me podría haber quedado con otro Odette se ha hecho muy fuerte bien Odette con experiencia Chin también y el resto con experiencia top se ha hecho fuerte vale pues nada vamos a mirar por aquí eso no sé lo que es a un combi de estos tampoco me interesa mucho realmente voy a pillar solo los pokemon que piense que me van a valer mucho es que este que es no sé que es es volador creo que hada no puede valer nada este no lo quiero un chinglin ah mierda no quería pillarle a este pero bueno pasa nada chinglin y combi piden paso de Odette y tal vale voy a luchar contra él directamente yo creo para subir de nivel aunque creo que voy a hacer el contrato con chinglin que está mirando chavala oh un contrato pero tú que vas aquí nos seguimos de alguien más fuerte curioso que hay alguien como tú hablando de alguien como yo que quieres de mi chavala un amigo amigo te crees que nací ayer no sé que te piensas que es la calle pero aquí no hay amigos que valgan cuando recibas un ataque por mi me lo pensaré tienes muy buena cara sabes tomando un caramelo rechazar y yo que solo me preocupaba por ti tengo curiosidad cuánto me valoro respecto a tus amigos ya sé quiero con esto esto rechazar vale pasa la prueba vale nada al final luchar tengo que aprenderme bien que es lo que voy a usar el día de pago que que cuáles son las eh hemos pegado todo cuáles son las respuestas que debemos de hacer bien para que funcione cuidado tornado uff ácido ya de pago eh cuáles son las respuestas buenas para que eh podamos capturar algún pokémon algún compañero porque de momento estamos fallando algunas joder que bien vamos con biselito somos buena dupla la verdad o de tichín no está nada mal va subiendo experiencia bien bien ha subido a rango eh gema planta buen objeto no sé lo que es como digo eso no lo quiero y por aquí nos vamos a otra zona vale quiero ver otras zonas joroba no y ahí está este cutiflame bonsley impide el paso vale quiero ir a por bonsley con quien negociar con bonsley porque es tipo rock y no tengo nada vaya vaya parece que tenemos una graciosilla en el barrio que es esto graciosilla en cuanto tú dices nena es que no sabes con quien estás hablando soy el tercer pokémon más fuerte de este lugar si como lo dices así que porque no corres un poco para mi con esas paletas tuyas venga quiero verte correr hacia el horizonte a la de ya no me una nadie más débil que yo dime chavala te ves capaz de aguantar uno de mis ataques no te contengas seguro podría acabar contigo de un ataque lo sabes te aseguro que no es un farol adelante allá voy has perdido un poco de vida jaja has aguantado bien así me gusta sabes estoy haciendo ejercicios para contener mi rabia por ejemplo ahora mismo suelo quitarte es pepe al azar cuando me enfado quieres practicar conmigo si venga vamos allá vaya lo siento parece que no me he podido contener me temo que has perdido pepe oye tengo algo para ti lo quieres si toma el equipo de recibir un regalo hierba blanca gracias pongo hierba blanca guau guau ayúdame esta odys está siendo mala conmigo yo yo vale lo admito todo este rollo de tipo duro es una tapadera en el fondo soy un cobarde yo quiero ser macarra de verdad pero sé que me faltan las agallas oye hermana no lo pareces pero eres una tía dura como rola por favor lléname contigo quieres ser tu aprendiz maestra vamos quieres darle un mote a bonsley si arbolito me da mal ar bolín arbolín arbolín bien pues tenemos un bonsley y lo que quiero hacer es bueno estoy un poco mal de vida ahora mismo igual me recupero con odet porque no quiero no quiero morir con odet me da tirar una valla cidra a esta usamos estamos a ver que estoy muy bajo de vida y chin estamos un poco mal pero bueno igual me voy a casa ahora vale voy a voy a mirar un poco por aquí a ver que hay tengo el modo rápido este a ver si en algún momento lo pillaré cuando tiene 600 ostras 600 monedas entonces hemos pillado monedas por fin en los cofrecitos creo que en un momento cae en la cueva pillamos hierba blanca vale realmente no sé lo que tengo que por donde tengo que avanzar supongo que tendré que buscar explorar un uh ese es gordo un que es un ledian no es tipo bicho es tipo bicho me puede fulminar me puede fulminar cuidado cuidado con lediva dos ledivas estoy medio voy a hablar a la gel quiero hablar con ellos por los antropos suele huele eso Sebastián si es Sebastián usted la de esa pestosa santa señora Selena de verdad que peste perdone pero tenemos que hablar desde donde estamos no puedo acercarme más a vos si me permitís la osadiar cuanto hace que nos ducháis es igual decidme habéis visto a mi mayordomo donde se habrá metido esa gracia esta vez me apetece golpear algo me dejas quitarte mucho de vida aburrida y dime que opinas de mi belleza nunca he visto nada igual lo sabía espero un momento nunca has visto nada igual esa es una forma de decir que soy horrible que valor sabes estoy haciendo ejercicios para contener mi rabia por ejemplo ahora mismo vale los pps reactivo con él si lo siento tengo algo para ti lo quieres si me da un algo una bomba no me digas están entumecidos y que ganaría alguien como yo fama poder no sabes con que estás tratando niña deja que te muestre mi fama y mi poder vaya cagada vale le hemos liado ahí ludlunar menos uno voy a tirar ácido voy a hacer carga vamos poder creo que aquí estoy muy jodido ahora mismo rapidez vale me quita poco golpe crítico vale me quita muy poco ácido no le oh criticazo ataque ahora como me lava a odys me funde odet ha usado vaya aranja no sé ya que la tenía sigo usando ácido porque hace daño a los dos impact trueno a este que tiene más vida vale le hace bastante polvo ácido pum fuera y le diva pum fuera bien golpe crítico uff es jodido reclutar gente bastante el resto de experiencia arbolín se hace más fuerte patada baja bien experiencia se hace más fuerte vale de momento quería mirar una cosa que es hay otro te pig que no queremos quiero pillar vale este cofre es donde estaba el tesoro y por aquí está la cueva voy a ver un momento la cueva no me vendría mal ese pero estoy muy mal de vida realmente es que lo que quiero es uff vale esta zona creo que la vamos a investigar en el próximo episodio porque damos ya veintipico minutos vea si puedo quedarme con un teiroge ahí está te pig uff porque tiene eso no lo sé rango E rango E hay que tener cuidado por aquí los bichos son gordos ya teirog hola hola quieres jugar un rato conmigo me gustan las cosas brillantes jugamos a un juego tú me das cosas y yo me las quedo lo que te parece tienes muy mala cara sabes tomando un caramelo aceptamos se come el caramelo y su ardor otra vez tío mira ya sé que te parece esto te cambia esta bola de lodo por esa cosa brillante de ahí no gracias eres una aburrida aburrida a veces os veo a vosotros que vivís en las casas y en vuestra sociedad inventa la curiosidad crees que encajaría allí sí de verdad pero no es tan distinta a mí no entiendo lo que nos diferencia oye te aprecio discutir nuestra cadena trófica no por favor entusiasmo de tus palabras me ha dado las malas directo al corazón bueno nos divertimos al jugar no sé muy bien algunas cosas oh vale hemos recuperado los pp's no sé en qué momento voy a tirar de es que tepig me puede fundir ácido y con tepig burbuja o sea con sin burbuja porque burbuja le va a hacer mucho daño a tepig bostezo uuuh ha fallado menos mal ácido no quita mucho no quita nada desquite es muy efectivo vete a la hoja mágica y burbuja hoja mágica también hace daño a los dos burbuja golpe crítico bueno y baja la velocidad bien el tepig le hace dañete nitrocarga uuuh 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 que me mata tú sube la velocidad o de hoja mágica daño a los dos voy a quemar de pokemon voy a quemar de pokemon arbolín me le puede fundir con el otro voy a girar es que no es arbolín no a tep voy a quemar a tep vale y ahora chin luchar con burbuja gracias a tep y metemos a tepig bostezo y se va a dormir el capullo pero me va a dar tiempo creo que a matar profecía vale creo que podemos usar ascuas realmente voy a matarlos ya pero es que tiene muy poca vida ruta de defensa burbuja le mata y tepig burbuja le mata bien vale pero chumba tepig se debilitó o te ganó 216 puntos de experiencia vale se ha hecho más fuerte y cara tóxica cuidado que eso es bueno 65 el daño es el doble si este ya está envenenado vale lo cambiamos por ácido totalmente vale muy buen ataque de odys raga tóxica no está nada mal gana 260 de experiencia y death 294 hace más fuerte rizo de defensa vale podemos quitar alguno látigo perfecto se ha olvidado de látigo y hace rizo de defensa gana experiencia albolín se ha hecho más fuerte y odet si gana bueno aquí gana todo el mundo experiencia río confuso chin río confuso no me quedo con lo que hay si te sigue ganando vale perfecto pues vale vamos a dejar aquí el episodio me voy a ir a casa vale vamos a descansar me voy a ir directamente no quiero pelear con nadie más porque estoy bastante de poch uuuh uuuh casi pero contra esta gente uuuh ese me interesa creo no lo sé la verdad childin era no estos no lo sé vale otro cofre que está abierto tal tal vale volvemos podemos volver cuando queramos es que pensaba que volviese se hacía de noche voy a casa y me recupero esta no es es esta vamos a dormir una bonita cama de odeth quieres descansar hasta reponerte siiii vale perfecto como digo pues dejamos aquí el episodio bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy buen episodio hemos ido a hablar con King se llama no me acuerdo este que tenía retenido a King con un contrato basura hemos pegado una paliza y se ha unido King a nosotros y nada más sé que bueno aparte poco más que decir gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si ya sabes que no les gusta lo hace mucho comentadme que os ha parecido como parecido con todo vuestro amigo no os olvidéis de la campanita para decir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Odyssey chao 3 2 1 GO 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 6 6 9 9 9 10 9